Lectura del libro de Isaías Cada uno con seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro. Con dos alas se cubrían el cuerpo. Con dos alas se cernían. Y se gritaban uno a otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz. Y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con un ascua en la mano que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios. Ha desaparecido tu culpa. Está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté, Aquí estoy, mándame. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor, vestido y ceñido de poder. El Señor reina, vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre. Y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. El Señor reina, vestido de majestad. Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles. El discípulo no está encima del maestro, ni el siervo encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebub, cuanto más a los miembros de su casa. Así que no le tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temeda a aquel que puede perder tanto el alma como el cuerpo en el jena. ¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco valor? Pues ni uno caerá en tierra sin consentimiento de vuestro padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi padre en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré ante mi padre en los cielos.